La verdad que sigue todo un partido muy duro y buena en la semifinal, así que siempre gana el que se equivoca menos y el que en la pelea hasta el final. ¿Por dónde pasó hoy la clave? Y yo creo que la defensa, pudimos ajustar los que venían por ahí, que nos faltaban en el torneo, pudimos ajustar la defensa. Tuvimos, bueno, muerte suelta, defendiendo bastante y no nos pudieron hacer el try. Así que ese punto, punto bien. Contame el try. La verdad que ni me lo acuerdo. Última jugada el colo me tiró una patada y lo corrí y después tiró una patada al fondo y no quería esperar ni que pique, quería apoyar nomás. ¿A quién le dedica la victoria hoy? A todo yo y a toda mi familia, que estaba jugando siempre. ¿Cuándo para otro rugby? Nada, creo que desde que estamos en el vestuario nos propusimos estar firmes con la defensa, no flujar. Los penales creo que al principio estuvimos mal, después lo corregimos. Pero nada, los juegos de este equipo, que la verdad que no flujo nunca y a veces no me quedó una victoria. ¿A quién le dedica el triunfo hoy? A todos mis amigos, a mi papá, a mi novia y a todos los demás. Saludos, hermanos. Porque la UB es un rival duro, no es un rival cualquiera. La verdad, muy intenso los 80 minutos. Ellos, nosotros y bueno, por suerte se nos dio el partido a nosotros el último en la muerte civita. ¿La clave cuál era hoy del partido? No, correr, correr y no parar de correr. La verdad, todo físico, así que la verdad muy contento por la victoria. ¿A quién le dedica la victoria, Tero? A mi familia, a mi amigo, a todo el jockey y a Valdez Arabia Toledo. Saludos para Norte, Raí Bija. Gracias por estar siempre. Bueno, la verdad que fue un partido muy parejo, donde en ningún momento nos sacamos mucha diferencia. Llegamos al último con una chance clara de ganarlo, pero bueno, son cosas de deporte. Fue una muerte súbita y el que se equivocaba lo pagaba. La verdad que quiero destacar la entrega de todo el equipo, de los más chicos sobre todo, que no pararon el segundo y correr. Bueno, y brindaron un lindo espectáculo. Bueno, Álvaro, contame el último partido en primera. Sí, la verdad que sí, lo venía pensando hace tiempo ya, pero bueno, me voy con la satisfacción de que me voy vacío. Creo que lo dejé todo, no me quedó nada. Así que me retiro tranquilo y en paz con toda mi familia y mis amigos que me vinieron. ¿Te acuerdas quién te trajo al club a jugar? Mi viejo me trajo, pero por influencia del Pallo Daer, que él siempre jugó en la U. Él lo jodía a mi viejo que nos traiga y bueno, gracias al Pallo también termina acá en la U. Sopa, ¿no? Te gracias al rugby y gracias por siempre acompañarnos. Bueno, se había un partido duro. Por ahí ellos, lo mismo que nos pasó con Jockey Tucumán, vienen de jugar por ahí a otro ritmo. Me parece que nos plantamos de igual a igual. Cuando se nos puso negra, salimos y metimos un try con el que empatamos. Después hay otras cosas que por ahí no se nos dan. Tuvimos buenos momentos. Me parece que en un partido así tuvimos varios altibajos que, bueno, por ahí a este nivel, si pretendes que te vaya mejor, capaz que no lo podemos tener. Eso siendo autocrítico, pero después realmente vacío. Creo que el equipo dio todo. Mala suerte en la última jugada. Me parece que estaba más para nosotros que para ellos, el último. Pero bueno, te recuperan una pelota. Tienen tres, cuatro aviones. Y bueno, la verdad que mérito de ellos, meter el try ese de la galera. Frente en alta. Sí, totalmente. Me parece que tenemos un equipo bastante joven. Fue un proceso. Me parece que el año pasado no tuvimos un gran año. Es más, me atrevo a decir que tuvimos un año bastante malo. Este año también tuvimos alto y bajo. Me parece que después nos fuimos acomodando un poco. Si te ponés a ver, si seguís todos los partidos nuestros, casi no repetimos un equipo en lo que fue el año. Me parece que al último recién empezamos a encontrar un poco el equipo. Y me parece que también es parte de esta construcción de que hay varios jugadores que se muestran, que están para jugar, que después hay que mover un poco. Y bueno, me parece que hoy estamos construyendo un plantel más grande. Me pone contentos. La verdad es que estamos saliendo de este pozo en el que estábamos. Y bueno, queda seguir laburando. Realmente que estuvo para cualquiera. Como vos decís, por ahí, qué sé yo, entra una patada. Tuvimos dos jugadas de try al principio. Una me traban a mí arriba y otra creo que el mall se cae y también queda trabado. Por ahí se dan esas jugadas y bueno, la historia se da de otra forma. Ya sabíamos, obviamente, que era importante para nosotros. Me imagino que para ellos también. La plaza ya estaba para Salta. Pero bueno, siempre es lindo jugar esta clase de partido. Me parece que fue un gran partido. Felicitarlo a ellos también porque creo que por lo menos la gente se divirtió de afuera. Gracias.